¿Cómo conseguir una infraestructura como el TMT para la isla de La Palma? Supondrá un avance muy importante a nivel económico para todos los palmeros. Por la sencilla razón de que toda la infraestructura que se requiere para su construcción saldrá de infraestructuras palmeras, los puestos de trabajo que se generen para su construcción saldrán también de la isla de La Palma y eso generará un nido de mercado para las empresas muy importante. También debemos valorar que los puestos de trabajo que generará son puestos de trabajo cualificados, bien remunerados y que no abundan en la isla. Este tipo de oportunidades son pocas y se deben aprovechar.